La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 20, versículos 20 al 28. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos. Y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿Qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos extender la buena noticia de Jesús a través de este servicio de evangelización que el Señor nos ha brindado. Hoy, en sintonía con el Evangelio, de todos los que hemos escuchado en estos días anteriores, se nos habla, el reino de Dios se alcanza a través del servicio. No podemos ganarnos un puesto en el reino de los cielos solo con pedírselo al Señor. Quiero estar a tu derecha, quiero estar a tu izquierda. Como escuchábamos ayer, hay que quitar las piedras del terreno pedregoso, las espinas, la maleza. Hay que preparar el corazón, la vida. Hay que también ganarse el reino. Y el reino se gana con servicio, con sencillez, con humildad. Disponiendo nuestra vida, como los apóstoles lo hicieron, para transformar la experiencia de la cruz en salvación y anunciarla con fe. Lamentablemente, nuestro mundo desea todo tan fácil, hasta la salvación, pero con carita de lástima no se entra al reino de los cielos. La salvación se gana, y se gana con misericordia, con sacrificio, con servicio, con amor, con caridad. La pregunta es, ¿tú sigues buscando lo fácil? ¿O estás buscando a Dios en el camino que realmente es? El del sacrificio, el de la cruz. Porque dice la palabra, que amplio es el camino que lleva a la perdición. Difícil, pero vale la pena, el camino que lleva a la salvación. Deja de buscar lo fácil. El bautizo, la primera comunión, la catequesis, el matrimonio, que sea facilito, rápido para salir de eso. La misa más corta. Empieza a buscar lo que te acerque realmente a Jesús. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.